ingresaremos al maravilloso continente de asia asia es el continente más grande y poblado de la tierra un continente tan extenso tan grande como la luna en este continente están los dos países más poblados del mundo que son india y la república popular china y el idioma más hablado de asia y el mundo es el chino mandarín asia cuenta con 49 estados soberanos y 6 territorios dependientes el cultivo más importante de muchas regiones asiáticas es el arroz esta maravilla arquitectónica se encuentra en la plaza roja en Moscú, en Rusia recordemos que Rusia ocupa todo el norte del continente asiático algunos datos muy interesantes de la plaza roja data de finales del siglo XV y su nombre significa en ruso plaza bonita cada año el 9 de mayo se celebra en la plaza roja el aniversario de la gran guerra patria segunda guerra mundial con el llamado desfile militar del día de la victoria el 28 de mayo de 1987 la plaza roja fue noticia en todos los medios de comunicación cuando el alemán Matías Rost con solo 19 años y un pequeño avión consiguió aterrizar en la misma evitando las defensas aéreas soviéticas volando desde Helsinki sobre el tramo de la vía férrea hasta Moscú a escasa altura fuera de los alcances de los radares cumplió 432 días de prisión en una cárcel moscovita Korpachov destituyó al ministro de defensa y ruso y al comandante de defensa antiaérea los edificios que pueden visitarse en esta plaza son el Kremlin que es el lugar oficial del trabajo del presidente y que alberga el principal museo de Rusia el mausoleo de Lenin donde se encuentran los restos momificados del líder bolchevique las catedrales de San Basilio y de Kazan el museo estatal de historia de Rusia la palabra Kremlin significa fortaleza o ciudad fortificada en Rusia hay más de 20 Kremlins pero el más famoso es el Kremlin de Moscú cuyo significado desde la época soviética se ha transformado y convertido en sinónimo de gobierno de Rusia pero quien fue Lenin Vladimir Ilyich Lenin alias Lenin fue un político, filósofo, revolucionario, teórico, político y comunista ruso líder del sector bolchevique del partido obrero socialdemócrata de Rusia se convirtió en el principal dirigente de la revolución de octubre de 1917 esta maravillosa estructura arquitectónica también es la catedral de San Basilio que es el símbolo de la ciudad la construcción de la catedral fue ordenada por el zar Iván el Terrible y se llevó a cabo entre los años 1555 y 1561 que es también parte de la plaza roja en Moscú el imponente y maravilloso lago Baikal es un lago de origen tectónico situado en la región sur de Siberia, Rusia conocido como el Ojo Azul de Siberia o la Perla de Asia es la reserva de agua dulce más grande del mundo se considera el quinto río más largo del mundo después del Amazonas, el Nino y el Mississippi se calcula que la formación del lago Baikal data de hace aproximadamente 25 a 30 millones de años siendo uno de los lagos más antiguos en términos de historia geológica otra maravilla en Rusia el valle de los géiseres en Kamchatka el valle de los géiseres situado en la península de Kamchatka de Rusia es el único campo de géiseres en Eurasia la segunda mayor concentración de géiseres en el mundo alrededor de 200 existen en la zona junto con muchos manantiales de agua caliente y fumarolas perpetuas que ciudad más imponente no creen ustedes estamos en la ciudad de Moscú en Rusia es el país más grande del mundo y ocupa todo el norte de Asia y su capital es Moscú fue fundado y dirigido por una clase guerrera noble de vikingos la federación de Rusia cuenta con una superficie equivalente a la 90 parte de la tierra firme del planeta otra de las maravillas de la naturaleza en Rusia el monte Elbrus junto con los montes rurales marca la frontera tradicionalmente aceptada entre Europa y Asia se eleva hasta los 5.642 metros imponente ¿no les parece? la divina naturaleza vemos en esta imagen las montañas Altaí una cordillera de Asia central que ocupa territorios de Rusia, China, Mongolia y Kazajastán representa un centro importante y original de biodiversidad de flora, de montaña y especies animales en Asia a través de esta imagen nos remontamos hasta el siglo V a.C. cuando fue construida la fortificación la gran muralla china se calcula que tiene unos 21.200 kilómetros de largo tardaron 2.000 años en construirla se utilizaron tanto piedras como granitos, ladrillo, cal, arcilla o incluso escombros dependiendo de la época y la dinastía muchos trabajadores también murieron durante su construcción y en ocasiones eran enterrados allí mismo en los cimientos de la misma muralla la función de la muralla era la protección contra los invasores pero la verdad es que tenía muchas más funciones como controles de frontera o cobrar impuestos sobre el transporte de mercancías la regulación de comercios exterior o la inmigración ¿qué será este imponente ejército? los guerreros de terracota los guerreros de terracota son un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota en tamaño real que fueron enterrados cerca del autoproclamado primer emperador de China de la dinastía Qing en el 210 a 209 a.C. se encuentran dentro del mausoleo de Qin Shi Huang fueron descubiertos durante unas obras para un abastecimiento de agua el 2 de febrero de 1974 cerca de la república popular china enterrando estas estatuas se creía que el emperador seguiría teniendo tropas bajo su mano esta especial estructura en China son llamadas pagodas la pagoda es el edificio de varios niveles común en varios países asiáticos no solo China también en Vietnam, Japón, Tailandia y Corea la mayoría de las pagodas se construyeron con fines religiosos principalmente como parte del budismo y en algunas ocasiones del taoísmo por lo cual se localizan cerca o dentro de templos budistas debido a su altura las pagodas atraen los rayos lo cual reforzaba el que fueran percibidas como lugares cargados espiritualmente la ciudad prohibida de Beijing la ciudad prohibida es conocida como el palacio imperial completada en 1420 es el complejo arquitectónico más majestuoso de China y el primero de los 5 palacios de todo el mundo el palacio imperial el palacio de Versailles el palacio de Buckingham la Casa Blanca y el Kremlin de Moscú además dispone de más de 70 palacios de alrededor de 9.000 habitaciones se trata de una de las construcciones antiguas de madera que se conserva aún en el mundo este gigantesco palacio de arquitectura imperial es un monumento de la China dinástica desde el cual gobernaron en sucesión 24 emperadores durante casi 500 años centro simbólico del universo chino el palacio estuvo reservado a la corte y a los dignatarios del imperio hasta la abdicación del emperador en 1912 imponente belleza Nachi Falls la cascara con 133 metros de altura es una de las cataratas más altas del Japón se encuentra en un bosque virgen perenne es adorada como el hogar de una deidad y ahí se construyó un santuario en honor a la deidad de la cascara esta imagen nos inspira a tantos sentimientos tanta belleza majestuosa de la naturaleza el monte Fuji es el pico más alto de la isla de Honshu y de todo Japón el Fuji es un volcán compuesto y es el símbolo de Japón considerado sagrado desde la antigüedad les estaba prohibido a las mujeres llegar a la cima imaginen ustedes esta la modernidad se hace presente Tokio es la capital de Japón con una población que supera los 37 millones de habitantes en Tokio se encuentra el mayor mercado de pescado del mundo está considerada la ciudad más segura del planeta el bombardeo más mortífero de la historia se produjo en Tokio ocurrió en 1945 durante el atroz ataque se arrojaron una media de 1700 toneladas de bombas incendiarias sobre la ciudad provocaron la muerte de alrededor de 100.000 personas y un millón resultaron mutilados increíbles las guerras que lo único que traen es destrucción a la humanidad Hiroshima una ciudad moderna en la isla de Honshu de Japón fue destruida en gran parte por una bomba atómica durante la segunda guerra mundial actualmente el parque memorial de la paz de Hiroshima conmemora el evento de 1945 en el parque se encuentran las ruinas de la cúpula en Bakú uno de los pocos edificios que permaneció en pie cerca de la zona de impacto nuevamente destrucción y desolación Nagasaki una ciudad japonesa de la costa noreste de la isla de Kyushu se encuentra situada en un gran puerto natural y está rodeada de colinas donde se asientan edificios la ciudad tuvo un papel crucial en uno de los momentos claves de la segunda guerra mundial cuando sufrió un ataque nuclear del bando aliado en agosto de 1945 este evento se recuerda y conmemora tanto en el museo de la bomba atómica como en el parque de la paz sinónimo de religión espiritualidad el río Jordán tierra santa es el lugar donde convergen las tres grandes religiones el islam el judaísmo y el cristianismo el río Jordán es el más grande de toda tierra santa fuera de serlo es uno de los ríos más importantes de la historia de la histórica tierra de Canaán el Jordán es significativo para los judíos porque las tribus de Israel con la conducción de Josué cruzaron el río en tierra seca para ingresar en la tierra prometida después de años de deambular por el desierto es significativo para los cristianos porque Juan el Bautista bautizó a Jesús en las aguas del río Jordán Jerusalén es considerada una ciudad sagrada por las tres grandes religiones monoteístas el judaísmo el cristianismo y el islam el muro de las lamentaciones o muro de los lamentos es el lugar más sagrado del judaísmo vestigio del templo de Jerusalén el muro de los lamentos es sagrado para los judíos debido a que es una de las pocas partes que quedaron en pie luego de que los romanos destruyeran el templo de Jerusalén el Calvario también conocido como el Colgota fue un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén en este lugar según los evangelios fue crucificado Jesús la antigua ciudad de Babilonia que fue famosa por sus jardines colgantes ya desaparecidos por supuesto convirtiéndose en una potencia regional para llegar a ser la capital de un imperio bajo el poder del rey Amuraví en el siglo XIII a.C. el código de Amuraví data del año 1692 a.C. es uno de los primeros conjuntos de leyes que se han encontrado y uno de los mejor conservados de la antigua Mesopotamia y ¿cuál es la capital de Irak? pues es Al-Tah fue la ciudad más grande de la Edad Media Irak ocupa hoy gran parte de la antigua Mesopotamia que en griego significa tierra entre dos ríos y es así se encuentra entre los ríos Tigris y el Éufrates y se considera la cuna de la civilización allí se construyó la primera ciudad del mundo Uruko y la famosa Ur de donde provienen procede el patriarca hebreo Abraham la escritura y la agricultura imponentes edificios imponente riqueza así es Qatar hablamos del país más rico del mundo este pequeño país asiático lidera la tabla de ser el más rico del mundo gracias al petróleo y el gas y es que se trata del país con producto interno bruto por habitante más alto del mundo por delante de Luxemburgo y Noruega el éxito de Qatar es la combinación de grandes yacimientos de gas el crecimiento económico y una baja población apenas de 1.7 millones de personas majestuoso rascacielos la torre Burk Khalifa es un rascacielos ubicado en Dubai Emiratos Árabes Unidos con 828 metros de altura es la estructura más alta de la que se tiene registro en la historia nos remontamos a siglos antes de Cristo a la ciudad de Petra Petra es un importante centro arqueológico en Jordania la capital del antiguo reino Navateo su nombre es perfectamente idóneo no se trata de una ciudad construida con piedra sino literalmente excavada y esculpida en la piedra las construcciones excavadas en la roca no están realizadas al libre albedrío al parecer la civilización de los Navateos construyeron lo que ahora son monumentos protegidos en función del movimiento del sol así esta civilización tuvo en cuenta tanto las estaciones como los acontecimientos astronómicos para levantar sus palacios, templos y tumbas de hecho durante el solsticio de invierno la luz se cuela en el monasterio de Petra iluminando así el pedestal de una deidad no solo eso sino que en ese mismo momento la silueta de la montaña que se encuentra justo enfrente dibuja la cabeza de un león un animal que era sagrado para los propios Navateos mar, agua, profundidades, peces, tubatajá, rift posiblemente el arrecife de tubatajá sea la joya de la corona del mundo subacuático filipino esta área protegida es uno de los arrecifes de coral más importantes del mundo forma parte del triángulo de coral el sitio con más biodiversidad marina del mundo es uno de los pocos arrecifes que se mantienen inmaculados o sea limpios quienes tengan un problema con las alturas ni siquiera podrán imaginarse estar en esta rueda de la fortuna gigante por supuesto tiene 165 metros de altura y ofrece una vista que es simplemente increíble esta atracción abrió sus puertas al público en 2008 siendo en ese momento la rueda de la fortuna más grande del mundo cada uno de los carros de la rueda tiene la capacidad de sostener a 28 personas siendo perfecta para visitas rupales y esta maravilla también del hombre queda en Singapur arena y sol estamos en el desierto de Mongolia el desierto de Gobi es un área ubicada entre el sur de Mongolia y el norte de China es una de las zonas desérticas más importantes y grandes de todo el mundo majestuosa ciudad Siria su estratégica posición en el medio oriente la convierte en un cruce de caminos entre Europa, África y Asia y entre los mares Caspio y Negro históricamente la ruta de la seda partía de China hacia Palmira y de allí hasta los puertos sirios en el Mediterráneo hoy Liban y ese carácter de centro comercial permitió desarrollar una interesante mezcla de ideas y creencias durante las épocas de Grecia y Roma Siria conoció épocas de esplendor como centro comercial y algunos de los emperadores romanos eran de origen sirio una linda historia de amor el Taj Mahal el emblema de la India es en realidad un símbolo de amor el Taj Mahal simboliza el amor del emperador Mogol Shachar por su esposa favorita Moctaz Mahal quien murió mientras daba a luz a su décimo cuarto hijo el Taj Mahal podría traducirse entonces como la corona de Mahal en honor a la amada esposa de Shah el edificio es un monumento funerario en honor a su esposa la construcción del Taj Mahal demoró unos 22 años requirió de la fuerza de unas 20.000 personas y de mil elefantes que se usaron como medios de transporte el material principal del edificio es mármol puro importado desde Rajasthan, Tíbet, Afganistán y China una curiosidad es que adquiere distintas tonalidades según el momento del día y la intensidad del sol por lo que se puede percibir más blanco, más rosado o más dorado cuente la leyenda que se conocieron en un mercado mientras ella se probaba un collar de cristal y Shachar, que por aquel entonces era príncipe, se lo compró las diferencias entre sus rangos políticos no permitieron que se desarrollara la relación el decorado del Taj Mahal incluye incrustaciones primorosamente hechas con gemas y piedras semipreciosas jaspe del Pojab, cristal y jade de China turquesas del Tíbet zafiros de Ceilán y carnelia de Arabia todos estos materiales absorben la luz y tienen brillo propio cada flor y cada inscripción del Corán son una pieza elaborada como la más primorosa joya hay 34 cuevas en el hora fechadas entre los siglos sexto y once agos después de Cristo en Ajanta son 29 cuevas talladas las cuevas de Ajanta son todas budistas mientras que las cuevas de Elora son una mezcla de budistas, hinduistas y jainistas lo más sorprendente cuando se visitan las cuevas de Ajanta y Elora es pensar que fueron talladas completamente a mano con un martillo y un cincel hace muchos siglos y se han conservado muy bien hasta nuestros días que paz y tranquilidad es una vista preciosísima del río Ganges el Ganges es seguramente el río más sagrado del mundo su recorrido desde las cumbres del Himalaya hasta Calcuta y tantos lugares de peregrinación se dice que depositar entre sus aguas las cenizas de un cadáver permite evitar el siglo de reencarnaciones en sus orillas se bañan a diario millones de personas que confían en expiar algún pecado o simplemente meditar y purificarse de acuerdo con la tradición hindú este vestigio arquitectónico nos recuerda a un gran rey de Persia llamado Darío primero el grande quien estuvo obsesionado durante mucho tiempo con la idea de construir un inmenso complejo palaciel que una vez estuviese en pie pasaría a ser la nueva capital del imperio persa y así lo fue la ciudad de Persepolis pero fueron su hijo Jerjes I y su nieto Arta Jerjes I quienes dieron continuidad a la idea original y levantaron la gran capital se construyó una gran puerta de entrada y un muro de 14 metros que se fundó el área interna del complejo muy cerca de allí se añadió la famosa Apagana una sala donde tenían lugar las audiencias públicas que constaba de 72 columnas de 25 metros de altura cada una así como la escalera de Persepolis uno de sus principales símbolos el complejo se terminó en el año 424 antes de Cristo rápidamente se consolidó como el símbolo del poderío persa y albergó las instituciones administrativas más importantes del imperio un imponente rascacielos creado por la propia naturaleza es la cordillera Himalaya situada en el continente asiático que se extiende por varios países Bután, Nepal, China, India y Pakistán es la cordillera más alta de la tierra con más de 100 cimas que superan los 7.000 metros y 9 cimas de más de 8.000 metros de altura entre las cuales se halla el monte Everest de 8.848 metros sobre el nivel del mar la montaña más alta del planeta sobre el nivel del mar no hay palabras realmente para describir esta maravilla de la naturaleza estamos ante el pico más alto del mundo que es el monte Everest que es de hecho el más grande del mundo y se localiza entre China y Nepal muy orgullosos debemos de sentirnos los guatemaltecos ya que algunos personajes han logrado escalar esta silla entre ellos Jaime Viñales, Francisco Arredondo y Andrea Cardona serenidad, paz, espiritualidad estamos frente al mar rojo las páginas de la Biblia cuentan que Moisés tras liberar del yugo egipcio a los israelitas dividió en dos partes un gran cuerpo de agua para que su pueblo pasara a través de él antes de que los egipcios los alcanzaran la tradición indica que este cuerpo de agua fue el mar rojo tan estrecho como para que los israelitas pudieran pasar de África a Asia se ubica entre África y la Península Arábica una teoría propone que el nombre se refiere a las montañas cercanas ricas en minerales rojos las montañas rubí en hebreo estamos ante uno de los accidentes geográficos el estrecho de Beringa que sustenta una teoría y la vamos a conocer el poblamiento de América es el proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano los estudios científicos afirman que los seres humanos no son originarios de América y está claro que fue poblada por humanos provenientes de otros lugares la evidencia paleoantropológica y genética apoya la hipótesis según la cual los primeros pobladores de América procedían de Siberia el extremo noreste de Asia pasando precisamente por el estrecho de Siberia majestuoso imponente es el volcán Tamaband situado en Irán es también la mayor altura de Oriente Medio y el volcán más alto de Asia la altura es de 5.610 metros nos encontramos nuevamente con templos sagrados Satrunjaya la colina de Satrunjaya es uno de los lugares de peregrinación más importantes ya que en ella podemos encontrar hasta 863 templos sagrados 1.250 contando los alrededores estos templos llamados Derasar son de un resplandeciente mármol blanco con pilares tallados a lo largo de más de 900 años ¿Sabían ustedes que el elefante en la India es sagrado? Ganesha el elefante sagrado el elefante es uno de los animales más populares de Asia y es el primero de los animales sagrados de la India hay dos teorías que hablan acerca de su éxito la más conocida es que el elefante viene del dios Ganesha el dios con cuerpo humano y cabeza de elefante cuenta la leyenda que el dios Shiva al abandonar su hogar por motivos de batalla dejó a su mujer Pavarti embarazada de su hijo años después Shiva al regresar e ir a ver a su esposa se encontró a un hombre resguardando la habitación donde Pavarti tomaba un baño los dos sin reconocerse entraron en una batalla que finalizó con la decapitación de Ganesha Pavarti afligida le reconoce a su esposo que ese hombre era su hijo y Shiva en un intento desesperado por revivirlo salió en búsqueda de una cabeza para Ganesha y la primera criatura con la que se topó fue un elefante duda de todo encuentra tu propia luz Buda Siddhartha Gautama Buda Siddhartha Gautama nació en el norte de la India actual Nepal era hijo del rey Sudodama y la reina maya Devi un vidente les dijo que su hijo sería un gran rey y que tenía poderes supernaturales al escuchar estas palabras Sudodana decidió resguardar a su hijo del mundo exterior y lo confinó al palacio donde lo rodeó de placeres y riquezas entonces sucedió lo inevitable a pesar de los esfuerzos de su padre Gautama un día salió del palacio vio cuatro cosas que cambiaron su vida para siempre un anciano, un enfermo, un muerto y un renunciante al saber que las primeras tres no eran visiones extrañas sino el destino inevitable de todos los seres humanos Siddhartha se conmovió profundamente a los 30 años decidió renunciar al lujo de la vida del palacio para encontrar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano Siddhartha llevó a cabo varias prácticas espirituales para realizar su verdadero ser decidió llevar una vida de renuncia extrema en los bosques de su experiencia en el palacio y en los bosques Buda concluye que el camino no está ni en el extremo a los placeres sensuales ni en el de las austeridades y las penitencias después de siete años de búsqueda decide sentarse en meditación con la inquebrantable determinación de no moverse hasta haber comprendido y realizado la verdadera naturaleza del ser mientras estaba en meditación profunda bajo una higuera conocida como el árbol de poti árbol de sabiduría Gautama experimentó el grado más alto de conciencia llamado Nirvana en sus propias palabras la realidad que vino a mí es profunda y difícil de ver o entender porque está más allá del pensamiento a partir de su iluminación Siddhartha Gautama fue como conocido como Buda el iluminado con el invierno de los tiempos